¿Usted sí ve piso parejo en esta elección? Claro, y si hay piso disparejo, pues es porque los que se sentían los dueños de México, potentados, los dueños de los medios de información. A ver, ¿le puedo mostrar ahora mismo que no hay piso parejo? En el caso de los medios. ¿Los medios actúan con imparcialidad? No, desde el principio. ¿Ustedes creen que Ciro actúa con imparcialidad? Eh, López Dorida actúa con imparcialidad. ¿Lorida Mola actúa con imparcialidad? ¿La señora Azucena actúa con imparcialidad? Etcétera, 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 etcétera. Estamos hablando de propaganda. La verdad es que están muy nerviosos. Yo tengo otros datos. ¿Por qué pensaron que iba a ser lo mismo de siempre, no? Pues acuérdense de que nos hicieron seguidores fanáticos. Una telenovela que se manejó en todos los medios. Fíjense cómo se callaron todos los medios cuando el fraude del 2006. Entonces, sí, hay que ver las cosas con objetividad, no dejarse engañar. Nosotros no vamos nunca a cometer un fraude. Jamás. Por convicción. Somos demócratas. No somos hipócritas. ¡Viva! 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 Gracias.